No eres de aquí Sé que te he visto antes Pero no eres de aquí No perdamos el tiempo Déjame ver tu cuerpo Sé que quieres esto Me dicen Jan Pero tú me puedes decir Papi, oh, no Yo te quiero prender Y tú arriba de mí ¿Cómo te voy a entender? Tú sabes lo que quiero hacer Mami, solo déjate llevar Porque lo único que quiero a ti es disfrutar Prenda el feeling, mami 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 Lo hacemos los dos Lo hacemos lento Luego rápido No importa 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 Lo menos Es 인za mostrar Lo menos Isla Gracias.